Fuego, oh, 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 la música del futuro, ya la Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu taco en tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco mami tum 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 si lo hacemos en mi carro o hace boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita' y grita' woow, woow, woow con actitud Chor 근데 voy a darte luz Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Nadie como ella en mi vida Me descontrola, estamos a solas Es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere que la pegue a la pared Levanta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah, yeah, de la que para el mundo Fue gol, ah, a fe gol, yeah Bacano de XK, yeah Y esto fue, ay, yeah, un fuego remix La música del futuro, July 20 Tú sabes, tu vaina duray Tú sabes, ey, ey, ey Estrella de barrio, ey Estrella de barrio, ey, yo Cierra los ojos, cura la herida Y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia Puso tierra entre tú y lloro en las noches Con tu sonrisa Buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño Cada día es más real Hay silencios por escuchar Canciones que me llenan ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde van las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Cruza el abismo, salta sin miedo Sabes que no me voy a ir de tu lado Tú me sigues donde vaya Y quiero sentir tus manos que escriben Palabras duras, hechas a golpe de un alma pura El día pasa y nuestro sueño Cada minuto es más real Verdades por pelear Canciones que me llenan ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?